para que puedan pagar sus nóminas, por ejemplo, que puedan cerrar el año sin problema, por los trabajadores, básicamente, cuidando también que el dinero que se les adelanta se utilice para nómina, porque ahora con los cambios los que entraban pedían que no les diéramos nada a los que salían, que mejor esperáramos y que ellos se hacían cargo de atender las deudas. Había mucha desconfianza en ese sentido. Entonces, vamos a seguir nosotros apoyando y donde haya malversación de fondos, la recomendación es de que presenten las pruebas a las instancias correspondientes si hay malos manejos, que no se conviertan en cubridores, ya se presenta a la fiscalía del estado a donde corresponda la denuncia y ya va a depender de esas autoridades.